Bueno señores, se viene el gran clásico de 330 metros entre aparejo, bolita y plata o plomo. Vamos señores, el gran clásico en pleno remate de esta gran carrera, de este plato fuerte aquí en Quimilí, Santiago del Estero. 330 metros de la distancia, nosotros vamos a ver cómo sale, cómo le gana el disco. Ahí está el clásico central de la tarde, aparejo, bolita, plata o plomo. ¡Gracias! ¡Vamos, bolita viejo va! ¡Vamos! 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 Impresionante carrera hoy vivimos señores, aquí en Kimiguel, el que mandó las cosas fue... El caballo local, ¡sí! El caballo local señores, estuvo con la monta de Carlitos Bustamante Ahí está señores, la imagen lo dice todo Se van seguramente al gran festejo de toda la familia Le mandamos un gran saludo a toda la familia Villarreal Por esta gran reunión turística Al señor Matías Chapero, al señor Cristian Pérez Los organizadores de esta gran fiesta Pero el dueño de casa señores Se llama Oscar y Selene Villarreal Los dueños de este gran caballo Que tuvo la pérdida ante Harvies Aquí en el mismo escenario Y después quedó ya para aquí en Argentina Precisamente en Quimilí No pudo correr la Challenge Pero bueno, lo han preparado Viene de perder con Cucaracha señores Un caballo de primera línea Pero bueno señores, aquí está Aparejo señores Se queda con el Clásico Central Ahí están las imágenes Únicas para ustedes Es el festejo de toda la gente aquí de Quimilí Toda la gente que estuvo detrás de este gran caballo Señores y señores Esta gran fiesta Esta gran fiesta quedó aquí en Quimilí Precisamente en el hípico Don Guri Donde está este gran caballo Un gran abrazo Como dije A Oscar, a Selene Villarreal A Coro Villarreal A Jorge Lina Villarreal Todo Una familia enorme Que trabaja incansablemente Para que este hípico Siga en las condiciones que están Señores Así pasó la gran carrera de Aparejo señores Le ha ganado a Bolita y a Plata o Ploma Así que el Clásico Central quedó aquí en Quimilí Precisamente en el hípico Don Guri Santiago del Estero Abrazos Dicen todos señores Los abrazos dicen todos La emoción abunda Ahí está Estamos con Selene Oscar Bueno Oscar Esta lágrima y estas emociones Dicen todos Justamente con Selene también Creo que dice todos Porque la emoción abunda Porque bueno Aparejo volvió a su categoría Si, si En realidad Aparejo hizo una buena carrera Hoy De cual veníamos muy golpeados Perder una carrera con el Cucaracha Que es uno de los mejores caballos de la Argentina Nos ganó bien Pero confiamos plenamente en el caballo Y le teníamos que dar una oportunidad más Así que hoy Demostró él tal cual lo que es Así que Aparejo está para Grandes cosas Así que bueno Apoyarnos siempre al cuidador Desde la familia Villarreal Así que Se trabaja en forma conjunta Bueno Selene Bueno la emoción también Las lágrimas dicen todos Bueno Una victoria también Que tiene mucho Va y viene Va y viene Así que bueno Seguramente Tienes cosas para decir Y agradecimiento Y muchas cosas Porque bueno Un trabajo enorme De Héctor La verdad que estoy Estoy contenta Muy emocionada Desde ayer Que estaba así Así que bueno Pero el caballo Aparejo Tenemos un cariño increíble Bueno ha demostrado Lo que hoy es Si bien veníamos de golpes Pero bueno Hoy ha disfrutado Gracias a Héctor Y tú Que es un cuidador La verdad que Toda la virtud la tiene él Es un crack Así que bueno Hoy ha disfrutado El triplete Nada más con mi viejo aquí Hablamos con Carlitos Bueno con Carlitos La gran monta Y bueno Ojalá que tenga triplete Hoy hijo Y sí Ojalá que sí Bueno así se dio Ya tenemos el triplete Gracias a Dios Así que bueno Muy alegre Y bueno Y justo se dio Nuestro hípico Y nos queda más que nada Agradecer a este enorme público Que siempre nos acompaña Y nosotros seguimos apostando A las cuaderas Así que Ojalá en el 9 de septiembre Están todos invitados Para la carrera De Chico Negro Y Ryan Pantera Así que seguro Se va a sumar al tercero Y agradecer a Matías Chapero Que es el número uno De la grande escuadrera Que hoy hay en la Argentina Y también está invitado En Nieves Negra Dijo que también va a entrar Si Dios quiere Si el caballo queda bien Nieves Negra está invitado también Así que casi seguro Que el señor de la va a entrar Con su parejero Bueno Felicitaciones para vos Para tu familia Bueno también El gran trabajo Que hacen ustedes Y felicitaciones también Por el gran trabajo Que hicieron todo el equipo Aquí del IP Con Woody Para esta gran reunión Si la verdad Que no hay palabra Para explicar Que la pareja gana Y más en su casa Porque esta es su casa Toda la vida Así que bueno Como ha dicho mi papá Lo esperamos el 9 de septiembre A todos Queríamos avisarle también Que tenemos todos los hoteles Disponibles aquí Para que la gente Venga y esté en su total Comodidad aquí Muchas gracias Que sigan los éxitos Estaremos en el 9 Ahí está la familia Villarreal Hija y padre Se llevan el gran trofeo Que le ha ganado Con categoría A parejo Señores Ahí está Oscar Los abrazos De la felicidad Aquí está Ahí está Con Daniel Valdés También el gran organizador De Cucaracha Y americano Señores ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!